Música Contento de seguir jugando tenis, lo que fue y lo que me ha dado mucho a mi hasta el momento, no solo en la parte deportiva, sino en mi vida, me ha hecho aprender muchísimo y la verdad que ha costado un poco la adaptación, pero estoy contento de poder estar en torneos y compitiendo, que es lo que más le llena a uno. Ministerio del Deporte